¡Hola! ¿Qué tal estáis? Esta vez os traigo otro haul de ropa, como os dije en un vídeo anterior iba a haber otro por ahí que tenía preparado y en este caso es de Zaful, ¿vale? Que se pusieron en contacto conmigo hace unas semanas para mandarme algunas cosas y bueno, aquí sí que hay bastantes, bastantes prendas de ropa, entonces no me voy a enrollar mucho porque si no se va a hacer súper largo y bueno, pues lo primero que os enseño, deciros que bueno, no os he enseñado porque lo tengo por ahí viene todo súper bien en unas bolsitas herméticas, ¿vale? Con cierre y a diferencia de Sein, que en Sein normalmente no trae etiquetas en Zaful, deciros que sí es una tontería, bueno, es un dato por si lo queréis tener en cuenta porque bueno, pues eso, pues lleva su etiqueta todas las prendas excepto la que yo ya me he puesto y la que se ha caído al ponérmela, probármela Lo primero que os enseño es este vestido así tipo de sport, ¿vale? Lleva al final, es elástico, es medianamente largo, no es muy largo Lleva esas rayitas a los dos lados, ¿vale? Y por detrás llevaría su capucha Está bien, está bien, pero como siempre pasa con las tallas, como me la pido muy grande, me la pido pequeña Esto en concreto me lo hubiera pedido un poco más, porque aunque es elástico, no cede mucho Entonces, pues me hubiera gustado que me hubiera quedado un poquito más amplio, ¿vale? No quiero decir que no me lo vaya a poner porque me gusta Pero os tengo que decir todo, también deciros que es una tela gordita, ¿vale? Ahora para ser verano la verdad es que muy fresco no tiene que ser Entonces tiene que ser más bien para ponértelo, yo creo que por la noche Porque si no por el día te cueces, así de claro Y otra cosa que no me ha gustado es que lleva estos cordones que salen de la capucha Pero fijad lo largos que son A ver, ¿para qué quieren del cordón tan largo? En fin, bueno, yo lo digo todo para que lo sepáis También me gusta que lleva la manga larguita, es de las que te cubren A mí por ejemplo que me gusta así Pues es otro dato para que lo tengáis en cuenta Y ya os digo, habían más colores este vestido Y a mí me ha gustado mucho, solo que me lo hubiera pedido una talla más grande No sé si por aquí me aparecerá la talla Vale, sí ¿Es la L? No lo sé Yo sola me estoy liando aquí Y lo había visto en alguna parte Bueno, aquí pone que en Europa es la 40 Pero no sé decir, no sé si, creo que me cogí Es que de casi todo me he cogido la M o la L Pero vamos, aquí pone que es una 40 Luego de todas formas en el enlace, en la cajita de información Os dejaré el enlace como siempre de todo Y os pondré la talla Por si lo queréis saber Y bueno, pues eso por ahí, una cosa Luego me cogí esta camiseta Y voy Esta de aquí Vale, que lleva con los tonos blanco, rojo y negro Esta manga sería de esta manera Y esta solamente así negra Aquí las letras es así Y la parte roja Y por atrás es negra Negra totalmente Y bueno, pues esta es una camiseta Tampoco tiene mucho más Pues una camiseta La verdad es que está bien Es así fresquita para el verano Y bueno Siguiente cosa Que me lío yo sola Me cogí esto de aquí Que es un vestido El color me encanta Me gusta un montón que sea así Tipo palabra de honor Me gusta también lo que hace así la manga El corte de la manga Y bueno, pues luego no es muy largo Sí que es verdad que no es muy largo Por detrás es igual No lleva bolsillo Simplemente pues eso Los botones de adelante y tal A ver, ¿qué pasa? Este también me está un poquito ceñido Me viene y tal Pero no me gusta para ponérmelo para la calle Esto lo veo yo para ir a la playa ¿Por qué? Porque ahí no lo vais a ver Seguramente Es que no lo vais a notar Pero vamos En el clip que os dejo Lo vais a ver Porque es que se ve hasta el alma O sea, una cosa es que se transparente Y otra cosa ya es lo de este vestido Entonces Para ponértelo así para todos los días Hombre, si te pones Yo que sé Debajo un all day Con lo cual Vas a asarte como un pollo Unas medias o algo Y arriba una camiseta Pero es que lo veo tontería Entonces pues para irte a la playa A la piscina y tal Pues sí, vale Pero así para todos los días Pues la verdad es que no me ha gustado Nada, nada, nada La tela Porque es que Se transparenta muchísimo El color y todo está muy bien Pero Es una L, ¿vale? Lo que os he dicho antes También es una L Porque estoy viendo que es exactamente igual Este también es una L Como os he dicho Si casi todo me he pedido esa talla Creo Bueno, esto de aquí es un vestido Que ni me lo he No he hecho un clip Porque no me viene directamente Entonces pues es tontería Era muy mono tal Pero Ahora os digo de dónde De todo esto Me encajaría perfectamente Como os digo Pues me gusta mucho así El rollo palabra de honor Y esto me lo pedí por ese motivo Y lleva luego un trocito Aparte del volante del cuello de aquí Lleva un trocito de manga, ¿vale? Pero a mí Este trozo de manga Es que no estira nada Me está súper apretado en el brazo Entonces no me gusta Es que estoy súper incómoda Es que Fatal Vamos De lo demás bien Porque lo demás como veis es anchito O sea que lo demás estaría bien El estampado Y eso me gusta Y luego lleva aquí un lacito Pues por eso Si quieres te lo pones Y si no pues Como tú más te guste Pero La mala pata de lo del brazo Si no pues la verdad Que estaba bien Y bueno pues este vestido Era para mi hermana Fijo Luego me cogí A ver que como me lo está probando Lo tengo Creo que del revés Esta blusa así rollo kimono O por lo menos me lo parece a mí A ver No os he dicho la talla del vestido Pero El vestido cogí una M Como vi que era elástico Claro no calcule el tema El rollo de lo del brazo Entonces claro Me pedí la M Porque de lo demás me está bien Pero de ahí Pues no Esto que os enseño Es una L Como os digo Es así una blusa Rollo kimono Porque no se lo podéis ver ahí Son con las mangas Así como de Creo que se llama De murciélago Y abajo La parte de abajo Termina en goma Se queda como Rollo top No muy corto Pero termina así En goma Lo malo Que claro Fijaos la abertura que lleva Hay que ponerle aquí Un imperdible O llevar algo de tirantes debajo A unas malas Pero vamos A mi me gusta más la opción De ponerle un imperdible Y llevar solo esto Porque no se ve super fina Y fresquita Y la verdad Y la verdad es que Esta sí que me ha gustado Bastante Aunque se quede corta Como os digo ¿Vale? Porque se queda cortita Luego me cogí Este body Que el tacto Si lo tocaréis Se parece mucho Al de un bañador Al de un bikini Se parece muchísimo Pero es un body Para salir a la calle No es No es para No es un bañador Lo digo porque Es que aparte Que físicamente Os lo va a recordar Es que si lo tocaréis Se parece mucho A ver si lo puedo coger bien Este body de aquí Que me encanta Me encanta así El rollo verano total Y como os digo Es un body ¿Vale? Llevaré la abertura Y lleva dos tirantes Para que cuando te lo pongas Pues se quede esto así caído Pega que le pongo Que es bastante ancho ¿Vale? Sobre todo de la parte de arriba Es bastante ancho Entonces a mi Esta parte Que se tiene que quedar En el brazo Pero no super caída A mi se me queda muy caída Con lo cual A ver tampoco me disgusta Pero si que es verdad Que tiene que ser Un poquito más para arriba Pero bueno Por ponerle una pega Porque por lo demás La verdad es que Es super fresco Es cómodo Es elástico Como os he dicho Y el estampado Y eso me gusta mucho Creo que había más tonos Más colores Otro vestido Que ha sido un fracaso total Este A ver Es muy mono Eso sí Este vestido de aquí Ya lo podéis ver Es super chulo Lleva aquí A ver Sería el top Así ¿Vale? Y son de estos Que sale ahí El trocito este de manga Como digo yo El color es super chulo Ya lo estáis viendo Que es que es super bonito Y también lleva Es que no sé Si lo voy a poder enseñar bien Vale Es que está enseñando La parte de atrás Por eso no la veía Lleva una No se abre del todo Pero para que veáis Lleva por aquí Una abertura ¿Vale? Hasta abajo Es largo 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 Pero eso Me parece que está Super super chulo La talla Os la voy a decir Ahora mismo Es una M ¿Por qué cogí una M? Porque no sé si lo podéis ver Es super elástico O sea tú Te metes aquí Es super elástico Ahora El rollo como queda Esto apretado Así en el brazo Y eso Que es lo que os he dicho antes Nada Si esto se lo pudiera quitar Que no lo sé Que no lo sé Pues a lo mejor así Para utilizarlo solamente así Pues vale Porque ya os digo Que es que el estampado Y eso Es que lo podéis ver Que es que es super bonito Pero Va a ser que no Así que bueno Pues Se lo voy a dar a A alguien Que le pueda valer Que le guste Y que lo vaya a utilizar este verano Porque ya os digo Que es que me encanta Tiene así como mucha caída No sé Me parece que está Súper súper bien Lo siguiente que me cogí Y no puede faltar en el verano Son flamencos Cactus Piñas Y todo eso Esta camiseta Que tiene la manga por aquí Esta camiseta de flamencos La podéis ver ahí Que está súper chula Y la parte de atrás Lleva esas letritas Que veis ahí Bueno Tampoco tiene mucha Mucha complicación Es una camiseta Normal y corriente Es larguita Es ancha Si que es verdad Que no es una tela Muy muy fina Pero bueno La verdad es que está chula Y como digo Más veraniega imposible Y luego esta blusa Que me la habéis preguntado Porque subí hace unos días Una foto por Instagram Que si no me seguís Por cierto Lo dejaré por aquí Para que vayáis a echar un vistazo Y bueno Pues eso Subí una foto Del día del cumpleaños De mi hermana Con esta blusa Y me habéis preguntado Por privado Que de donde era Entonces pues bueno Las que me habéis preguntado Conteste que era de Zajul Pero os lo digo Por aquí también Y sería esta blusa Que como no El tipo cuello así De estos que me encantan La manga es Larguita Es así Larga así No es de las cortitas Es larga Pero la podemos llevar También metida así Por dentro del vaquero De los leggings y tal Y queda también súper bien Y bueno Pues el estampado Pues eso Piña Lo que os he dicho antes Estampados Veraniegos totales Y bueno Otra cosita que tengo Por aquí Que ha sido Un fracaso a medias Pero bueno Me cogí este conjunto Para hacer deporte Y tal Y claro Yo me compré El otro día En primar Unas mallas De deporte Me cogí la M Y cuando me la probé Me está incluso Ancha De la M Siendo Que tiene que Quedarte pegado Entonces que pasa Que cuando vi esto Digo bueno A ver si no me la voy a pedir Muy grande Y me voy a caballar Otra vez Porque tal y igual Pues Hola O sea yo creo que aquí Ni cabe lucía Con eso os lo digo todo Son chulas No Chulísimas Si me encantan Pero mirad Vale O sea yo os digo Son súper estrechas Que como os digo El estampado me gusta Pues si Me gusta bastante Pero Pero No Va a ser que no Así que en esto Si que me tendrá que haber pedido Una talla más Que como os he dicho Es que en esto De deporte No se lo pone por aquí Pero vamos De casi todo Me he pedido Una M O una L Que por cierto No os lo he dicho De la blusa esta De piña Es una L Y la de flamenco Una M Y fijaros la talla que da Y luego viene Así con su top Muy mono él Que el top Sin embargo Si que me gusta O sea el top Me lo he puesto Lleva también como Un poquito de relleno No sé si lo podéis ver ahí Se supone que es por si Vais sin sujetador Porque no vas a llevar sujetador Y esto encima O sea es para ponértelo Así directamente ¿Qué pasa? No sé si es por el transporte Si porque tampoco es muy bueno No lo sé Ahí no lo vais a apreciar en cámara Porque no lo vais a ver Pero esto Como que se ha deformado Lo de dentro Y hace así ya una forma rara O sea es que tú te lo pones No sé si Ahí se puede ver Y te queda el pecho Así como un poco extraño ¿Vale? Entonces bueno Pues para que lo sepáis también Pero que vamos Es muy gracioso el top Y el top sí que me lo he puesto Y me viene Entonces no sé qué haré Si le daré a alguien El conjunto entero Pues para que lo pueda aprovechar Si me quedo yo con la parte de arriba Y a alguien le doy las mallas Para que las pueda aprovechar Pero algo tengo que hacer Porque evidentemente A mí no me vale Y bueno Esto ya no me lo ha mandado nadie Esto ha sido cosa mía Pero aprovechando Que me lo he comprado Justamente hoy Y que estoy grabando El vídeo de Zafull Pues lo voy a enseñar Por si os interesa Deciros que eso que lo he comprado Hoy no sé si estamos a 13 de junio No sé cuándo subir este junio No, este vídeo Pero para que lo sepáis Que todavía está en Lefty Que es de donde yo me lo he comprado Pues os interesa Y queréis ir Me he comprado esta blusa Así veraniega total En este caso son naranjas No son ni piñas Ni cactus Ni flamenco Pero bueno Son naranjas Que también dan el pego Son de estas que me gustan Como digo Con la manguita más larga Así sueltecitas De estas frescas Dan bastante talla Lleva los botones Ahí hasta abajo ¿Vale? Pero me gusta Que se queda así sueltecita Y eso que fijaros La talla que es No, no lo voy a ir Porque la tengo al revés Es la S O sea que Para que veáis Y la talla Que me tengo que coger la S Y bueno Pues la verdad es que no sé La verdad es que me encanta Como queda así Y el rollo que le da Y luego me he cogido esta Que no sé si la tengo bien agotonada Creo que sí Que es un poco extraña Y corta para mi gusto Pero la verdad es que puesta Está súper chula Así que es verdad Que de esto no os voy a dejar clip Y de las prendas Que no os he dejado clip También es de las que no me vienen Que es tontería Porque no me lo voy a poner ¿Cómo voy a dejar? Pero esto es que ha sido tal cual O sea no os lo iba a enseñar No pensaba grabarlo Ya los clips de la ropa Que me he probado Ya los he grabado Entonces no me voy a poner otra vez Para dos cositas Pero que sepáis que es súper chula Seguramente subiré fotos por Instagram O sea que Seguidme Para que las veáis cuando las publique Y es esta de aquí Que me parece así rollo pica piedra O sea tal cual Me ha gustado un montón El volante que hace en la manga Ya lo podéis ver ahí Y el color O sea el color es súper bonito Es corto Tengo que decir que se queda así rollo top Como veis es cortito Con los botones Pero o sea es que es súper chula Queda súper chula Y fijaros como os digo Es que es rollo pica piedra total También estaba este mismo modelo Si no he visto mal En amarillo ¿Vale? Que al principio me ha gustado solo O sea he visto solo el amarillo Y he dicho Ay que chula tal Esto con las manguitas así No sé qué Pero cuando he visto este color He dicho No yo quiero esta Así que bueno que sepáis que Que ya os digo que son De ahora en Lefty Esta sí que me he cogido una L Y me ha costado 12,99 Que la otra no os lo he dicho Pero Os lo he enseñado Bueno también 12,99 ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Otra cosa que me compré En una tienda local Hace unos días Que por Instagram Por las historias os dije Que había pecado Es este bolso Que es súper raro Es que es muy muy raro Pero de lo raro que es Me llamó la atención Y además solo quedaba este Y era como Llévame Llévame Y me lo llevé Y bueno lleva esta Esta cinta Que es súper rara Súper Sí vale Para el verano Vale Es muy colorida Y luego el bolsito Es así Son de estos que son así duros ¿Vale? Y lleva como Este tono rosa más O fucsia Más oscurito Ese más clarito Y el blanco ¿Vale? Y os digo No sé Me hizo mucha gracia Me llamó mucho la atención Me lo probé así por encima Varias veces A ver qué tal No sé qué Luego también lleva La opción de quitarle La cadenita a este Se le puede poner otro así La correa perdón Se le puede poner otro tipo cadena Que es lo que os quería decir Y queda como más de vestir Entonces bueno Pues al final me lo llevé Por eso Por lo original que era Porque me gustó mucho Y ya está Es de una tienda local Por si queréis saberlo O sea que es que No sé dónde lo Si en otras tiendas De vuestras ciudades Lo podréis conseguir Y me costó 17,95 Y ha habido un pequeño fallo Y es que la bolsa grande De Zaful Pensaba que no me quedaba Ya nada más Y sí me quedaba una cosa Que no os he enseñado Para la buena verdad Dos Pero bueno Una ya no es de ropa Y era este bikini Vale Me he dado cuenta ahora Este bikini Que tiene este estampado Que es muy gracioso Lleva en los laterales Lleva estas aberturas así Y como os digo No sé Me parece muy Pues eso Veraniego total Este estampado de aquí Es la talla L también Y la parte de arriba Son de estas que quedan así Con volantitos Y con la manga así Que me encanta Ya lo he dicho En alguna u otra ocasión Lleva por aquí su relleno Que lo estaba enseñando Al revés Porque es que es exactamente igual Solo que lleva el relleno ahí delante Y bueno pues como os digo Son de estos que se quedan aquí La manquita por aquí Y me parece que está súper chulo Así que bueno Pues esto Se me había olvidado Enseñároslo Para que lo sepáis Que también me han mandado este bikini Y lo otro que os quiero enseñar Que no es ropa Que me antojaron Estos son ellos de aquí Que sabéis que son de los que se ponen así A diferentes alturas Pero Son demasiado pequeños Y todos Os voy a enseñar que más me gusta Me encantó este del elefante Me recuerda a mi tatuaje Pues todos se suelen quedar a esa A esa altura ¿Vale? Pero bueno La verdad es que están chulos No sé Lleva pues Otro 5 o 6 más Aquí están Y bueno pues Vale Sí Pero sí que es verdad que está Muda de llevar así los anillos A mí me parece un poco rara Y de hecho yo estoy rara Porque no estoy acostumbrada Pero bueno Todo sea por el elefante este Que fue En realidad fue el que más me gustó de todos Y por eso Y por eso me lo pedí Y bueno Pues ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de Zafur Espero que os hayan gustado Las cositas Y como os digo Dejaré en la cajita de descripción Los enlaces ¿Vale? Y nada más Yo me despido Hasta el próximo vídeo Adiós